Listo, chicos. Buenos días. Vamos a empezar esta clase del día de hoy de Lengua y Literatura y vamos a continuar hablando acerca de estas variaciones lingüísticas. Solamente para ir recordando un poquito. Ariana, ¿para ti qué era una variación lingüística? ¿Era la diferente manera de hablar de las personas? Muy bien. Una manera diferente de hablar, de expresarse de las personas. Muy bien. Vamos por acá. Hugo, recuerda usted, habían tres tipos de variaciones lingüísticas que nos encontrábamos. ¿Cuáles eran esas? Activa tu audio, mi Hugo. No te escucho, Hugo. Desactivaste nuevamente tu audio. Habían tres formas, tres variaciones. ¿Quién recuerda? A ver. Variedades sociales, variedades situacionales, variedades geográficas. Muy bien, Darlene, gracias. Habían las tres, ¿no? Las variaciones situacionales, ¿sí? Recuerde, de acuerdo a las circunstancias, las sociales que hacían referencia, ¿no es cierto?, a los grupos en los que se encuentran, ¿sí? Y las geográficas, de acuerdo al lugar también, ¿no? De dónde provienen las personas, ¿sí? O dónde se encuentran las personas. En base a esto, sí, vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Hay variaciones también, sí, varía un poco según la edad, ¿sí? Según la edad en la que nos encontramos, ¿sí? Y, por ejemplo, los niños, ¿no? En las primeras infancias, ellos tienen una variación lingüística distinta, una forma distinta de expresarse, de hacerse entender desde el momento que ellos nacen. Por ejemplo, cuando un bebé nace, ¿cuál es su forma de comunicarse? ¿Qué hacen los bebés cuando algo necesitan o algo quieren, cuando son bebés? Ellos lloran. Lloran, ¿no es cierto? Ellos lloran y nosotros tenemos que, al menos las mamás, tratar de entender, ¿no? Saber que cuando un niño llora sin ninguna razón es porque algo le pasa, algo le duele, algo quiere, tiene hambre. Entonces, las mamás ingenian, ¿no?, para tratar de entenderles a los bebés porque es su única manera de comunicarse cuando ellos recién nacen, ¿sí? Su única forma de expresarse es a través del lloro, ¿sí? Mientras van creciendo, ¿no? Van diciendo ya sus primeras palabras, ¿sí? De igual manera, ellos buscan hacernos entender, ¿no?, de comunicarse qué es lo que ellos necesitan o quieren, ¿sí? Ya cuando van empezando ya su lenguaje, ¿no? Ya van pronunciando, van hablando, van repitiendo inclusive muchas palabras. Miren, en esa edad, cuando ellos recién aprenden, ¿no?, a hablar, ellos expresan ciertas palabras que no conocen ellos del significado, simplemente lo hacen porque escuchan, ¿sí? Simplemente porque escuchan. Inclusive, no sé si ustedes han visto o los que tienen hermanos pequeñitos, inclusive los niños cuando recién están empezando a hablar, a veces hasta inclusive los dicen malas palabras, ¿no? Pero no porque ellos sepan el significado, sino que porque a veces escuchan o repiten, ¿no?, ciertas palabras. Y no solo eso, sino que a veces inclusive hay ciertos términos que ellos utilizan, pero no saben el significado, ¿sí? Solamente es una forma de expresarse porque lo escuchó, ¿no?, ¿cierto? Entonces, miren cómo va cambiando. Ya mientras van creciendo un poco más, ya van un poco su lenguaje, ¿no?, ¿cierto?, expresándose de mejor manera, ¿sí? Pero llegamos también a una edad, ¿no?, en la edad de que estamos de los jóvenes, cuando escuchamos, ¿no?, en medios de comunicación, en redes sociales, en grupos de amigos, ciertos términos que lo hacemos de nuestra vida, ¿sí? Abreviamos palabras, utilizamos términos que da sentido a otras palabras, ¿no es cierto?, ya en vez de decirle digo que más loco, cómo te va. Recuerde que en las conversaciones escuchábamos, las conversaciones que vimos la semana anterior, escuchábamos palabras o términos que utilizamos, ¿no?, los jóvenes para comunicarnos. Es una forma de expresarse, una forma de hablar normal en un lenguaje obviamente informal. Ya cuando usted va creciendo y llega, ¿no es cierto?, una parte ya adulta, ¿sí? Ya cambia un poco su lenguaje, ¿no?, la forma de expresarse y sobre todo ya cuando va un poquito más hacia allá, ¿no?, cuando ya obtiene una profesión. Entonces ya tiene otra forma de expresarse diferente de acuerdo a la profesión en la que se encuentra. Un militar tiene sus claves propias, un médico de igual manera y así sucesivamente en las profesiones también. Y ya cuando llegan a la vejez, ¿no?, cuando llegamos a la vejez también ya nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, los que al menos todavía tienen vivos, usted ha de escuchar que hay ciertas palabras que eran de su tiempo, hablemoslo así, de su época, que ellos entienden. Entonces también es una forma diferente, una variación lingüística propia de ellos, ¿no?, porque en su época era una forma normal de hablar. Ahora para nosotros a veces no entendemos ciertas palabras que ellos nos dicen también, ¿no? Entonces mire también cómo va cambiando de acuerdo a las edades en las que nos encontramos, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ir revisando un poquito el contenido, ¿sí?, en nuestro libro, ¿sí? Aquí en nuestro libro nos presenta, ¿no?, nos dice variaciones lingüísticas de la lengua según la edad, ¿sí?, según la edad. Entonces vamos a ir revisando, ¿sí? Resalte por favor este título, ¿no?, según las edad, ¿sí? Cronolectos quiere decir cronológicos, ¿no?, de acuerdo a la edad en la que nos encontramos, ¿sí? Resalte por favor este título, ¿sí? Variaciones de la lengua según la edad, cronolectos, ¿sí? Muy bien, vamos a ver a qué hacer referencia, ¿sí? Ayúdenme por favor leyendo, Miguel, ¿qué nos dice acerca de las variaciones de la lengua? Lea, Miguel. Los cronolectos son variedades lingüísticas que se forman según la edad de las personas. Las personas que determinan la forma de emplear la lengua relacionada con los otros elementos como... Como la educación, ¿no? Listo, entonces, miren, ¿no? Los cronolectos hacen referencia a las variaciones lingüísticas según la edad, ¿no? Justamente lo que decíamos, de acuerdo a las diferentes etapas de las edades que tenemos, según cómo van creciendo, ¿sí? Entonces, resalta esta partecita, por favor, resalta lo que dice, los cronolectos son varias variedades lingüísticas que se forman según la edad. Esta partecita resalta, por favor, se forman según la edad, ¿no? Vamos a ver qué más nos dice. Lea, por favor, Brenda, ¿qué más nos dice? ¿Podemos? Lea, por favor. Muy fácilmente diferenciar las expresiones de los niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y ancianos. También podemos diferenciar entre hablantes rurales y urbanos, así como entre grupos sin instrucción y que han accedido a la educación. Listo, muy bien, mire, dice, ¿no? Podemos diferenciar estas expresiones en niños, jóvenes, adultos mayores, ancianos y también no de acuerdo a personas que se han educado y personas que no, ¿sí? Entonces, sí les han escuchado ustedes también, no sin discriminar, ¿no? Cada uno es libre de expresarse, pero sí usted ha escuchado cuando de pronto usted ve un grupo de jóvenes que no pertenecen a un centro educativo, se encuentran en las calles, ¿no? Ellos tienen un lenguaje diferente también. Sí ha escuchado usted cómo se expresan, cómo hablan con términos no adecuados, se dirigen hacia las personas, ¿no? Entonces, eso también varía bastante, ¿no? De acuerdo, como decía, grupos sin instrucción o personas también preparadas, pues cambia un poquito el vocabulario, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Acá tenemos las etapas. Esto subraya. Etapas que se consideran para agrupar, sí, los cronolectos. De acuerdo a los cronolectos, están divididos en algunas etapas de nuestras vidas. Entonces, vamos a ir viendo y luego identificamos en qué grupos se encuentran ustedes, ¿no? Pues salta esa partecita. Vamos resaltando cada uno, ¿no? Vamos a la infantil. Lea, Ariana, ¿qué nos dice la infantil? Infantil. Fase de la adquisición del lenguaje que se desarrolla gracias a la interacción con la familia y las instituciones educativas. Listo, muy bien, ¿no? Donde, como decíamos justamente, las primeras etapas, desde que nacen, ¿no es cierto?, los primeros años de escolaridad, donde aprenden, ¿no?, obviamente este lenguaje, ¿sí? Muy bien, solo resalta el infantil. Vamos, juvenil, Abigail, ¿qué nos dice la juvenil? Juvenil, emplean expresiones propias que se caracterizan por la creatividad y la ruptura con las normas. Es parte de la búsqueda de identificación dentro del grupo de sus pares. Reciben una gran influencia de las redes sociales. Muy bien, entonces, miren, ¿no? Aquí la juvenil ya un poco más avanzada, ¿no? Muy bien, vamos, irá resaltando los títulos de infantil, juvenil. Karen, ¿qué nos dice la siguiente adultez? Demuestran un manejo más seguro de las normas lingüísticas. Emplean un vocabulario más avanzado y dominan el lenguaje especializado del área de su profesión. Usan un tono formal que va de acuerdo con el círculo en el que se desenvuelven. Muy bien, gracias. Mire, aquí en adultez, ¿no?, ya un lenguaje más formal, ¿no?, más vocalizado, ¿sí? Y también, como decíamos, justamente de acuerdo ya a la profesión que cada uno tenga. Y si no la tiene, pues igual ya utilizamos un poquito un lenguaje claro, ¿no? Ya no hablamos un poquito diferente, ya nos comunicamos de mejor manera, ¿no? Muy bien, vamos a ver, llegamos a adultos mayores. Dorian, ¿qué nos dicen los adultos mayores? Manifiestan ser más conversadores en el uso del lenguaje. Defienden el buen uso del idioma y no están de acuerdo con las alteraciones del idioma que realizan los más jóvenes. Usan expresiones que los jóvenes consideran anticuadas y pasadas de moda. Mire, justamente lo que decíamos, ¿no? Los jóvenes utilizamos ciertos términos que para nosotros está bien, ¿no? Es un lenguaje informal que utilizamos entre amigos. Pero ya para las personas adultas mayores, como por ejemplo para sus mamás, otras personas, ciertas terminologías no se está de acuerdo que usted abreve, ¿no? Que diga ma, que diga ve, si no, o sea, sino que utilice adecuadamente el lenguaje, ¿no? Y bueno, lo que decíamos, llegamos a los ancianos, a nuestros abuelitos, que ellos también manejaban su propio lenguaje. Lea, por favor, Andrea, ¿qué nos dice de los ancianos? Activa su micrófono, Andrea. Ya, Lisa. Ya, a ver. Con el avance de la edad, muchos ancianos conservan sus habilidades lingüísticas, aunque manejan expresiones menos complejas y les cuesta trabajo seguir el hilo de discursos muy elaborados. Es importante evitar el aislamiento y el silencio. Muy bien, gracias, Andrea. Entonces, miren, ¿no? Vemos aquí los diferentes grupos, ¿no? Y sus formas de expresarse de acuerdo a estos grupos. Sí, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿en qué grupo estarán ustedes? Juvenil. Juvenil. En el grupo juvenil, ¿no? Donde utilizan expresiones propias de ustedes, ¿no? Ustedes utilizan sus propias expresiones para comunicarse, ¿no? Utilizan mucho su creatividad, ¿no es cierto? Hay ciertas palabras que le cambiamos, que le damos otro sentido, ¿sí? Cuando ustedes se reúnen en un grupo de amigos o cuando chatean, ¿no es cierto? Entonces, siempre estamos en esta etapa, ¿no? Usted está en la etapa juvenil, donde utiliza un lenguaje informal, ¿no? Obviamente, como se está preparando, está estudiando este lenguaje informal, sí, no es que esté ese mal, porque tiene un vocabulario, ¿no es cierto?, abreviado, pero no hablemoslo así malo, ¿no? Porque hay que considerar que hay muchos jóvenes también, como yo les decía, que están en estos grupos, pero utilizan de pronto un lenguaje fuerte, ¿no? Utilizan un lenguaje, palabras no adecuadas, ¿no? Para expresarse hacia los demás, ¿sí? Entonces, mire, ya vimos la semana anterior, ¿no? Un grupo de variaciones lingüísticas, sociales, ¿sí? Geográficas, ¿sí? Y situacionales. Ahora vemos un grupo, ¿no es cierto?, cómo varía también de acuerdo a las edades, ¿sí? Entonces, vamos ahora sí a conceptualizar esto en nuestro cuaderno. Entonces, cierre su libro y ahora nos vamos a trabajar en nuestro cuaderno, ¿sí? Cierre, por favor, el libro y nos vamos al cuaderno. Ya vamos a conceptualizar. Recuerde que anteriormente ya vimos, ¿no? Lo que era una variación lingüística, las características que tenían, los tres tipos de variaciones lingüísticas que hacían referencia. Y hoy vamos a hacer un organizador gráfico, ¿sí? De acuerdo a las edades, ¿no? De acuerdo a las edades que se encuentran cada uno de estos grupos. Entonces, vamos a trabajar acá, ¿ya? ¿Me confirma si ya puede visualizar la pantalla, por favor? No, profesor. Sí, Lise. Ya. Listo, entonces. Vamos a conceptualizar, ¿sí? Vamos a hacer este organizador gráfico. Recuerde que usted lo da la forma, ¿no? No necesariamente tiene que ser de esta forma, ¿sí? Vamos a ir trabajando. Un organizador gráfico ponemos variaciones lingüísticas según la edad, ¿no? Esto ya vamos a trabajar según la edad. Entonces, están divididas, ¿no? En infantil, que hace referencia a las primeras edades desde que nace, ¿no? Y es lo que empieza su periodo escolar, ¿no? Toda la niñez, ¿no? Cómo va variando ese lenguaje, ¿sí? Luego llegamos a la juvenil, ¿no? Toda su etapa de joven, ¿no? Toda su etapa escolar, hablemoslo así, ya hasta que termina su colegio. Sí, hasta que termina ya el colegio, ¿no? Esas variaciones de esos lenguajes propios que van utilizando cada uno de ustedes. Cuando ya llegamos a la adultez, ¿no? Cuando usted ya adquiere una profesión, ¿sí? Ya es un poco más maduro, ya su lenguaje va cambiando también su forma de expresarse hacia los demás, ¿no? Llegamos a lo que son adultos mayores, ¿sí? Ya una persona totalmente formada, ¿no? Que tiene de igual manera un lenguaje propio para comunicarse. Y los ancianos, ¿no? Recordar que ellos en su época, en su tiempo tuvieron su propio lenguaje, su propia forma de expresarse. Y, pues, de pronto ahora lo siguen manteniendo, ¿no? Y para nosotros es un poco raro, no es común escucharles, ¿no? Entonces, vamos haciendo este organizador gráfico en su cuaderno, mientras yo le voy registrando ya su asistencia, ¿sí? Entonces, siga trabajando, por favor. Listo, chicos. Entonces, hemos terminado, ¿no? De hacer este organizador gráfico. Entonces, no nos olvidamos, ¿no? Tres cosas importantes que debemos recordar, ¿sí? Primero, que las variaciones lingüísticas es una forma, ¿no? De comunicarnos a través del habla. Que hay aspectos externos e internos que generan estos cambios en estas formas de expresarnos. Hay tres tipos, ¿no? De variaciones de acuerdo a las situaciones. Sí, de acuerdo a la parte geográfica y de acuerdo a la parte social. Y que también varían de acuerdo a las edades, ¿no? De acuerdo a las edades. Al infantil, a la juvenil, a la adultez, adultos mayores y a los ancianos, ¿sí? En base a esto es lo que vamos generando estas diferentes formas de expresarnos, ¿no? Recuerden, ¿no? Que si ya vamos a la parte geográfica, pues ya entra un poquito lo que son los grupos técnicos, ¿no? También ellos tienen una forma distinta de expresarse o de comunicarse, ¿no? Entonces, vamos ahora sí. Voy a revisar el trabajo que acabo de hacer. Por favor, alce. Alce a la pantalla el cuaderno para poder registrar. Alce, por favor. Alce, alce. Vamos. Alce. Darlene, Pablo, su Lady, Santiago. Alce, por favor, su cuaderno. Listo. Muy bien. Listo. Gracias. Bajen, por favor, los chicos que alzaron. Baje, baje. Listo, chicos. Entonces, muchísimas gracias de eso. Ahí miro del resto de chicos que ya alzaron. Entonces, por el día de hoy nos vamos a quedar hasta ahí. Recuerde que usted tiene, ¿no? La tarea, ¿sí? De hacer de la página. Teníamos aquí, ¿no? La página 197, ¿no? De poner de qué tipo de lenguaje estaban utilizando estas dos últimas conversaciones, ¿sí? Y qué personajes intervienen en estas conversaciones. Esta es la última parte que debe terminar de tarea, ¿no? Listo, chicos. Entonces, nos quedamos hasta ahí. Y... Gracias.